El Río Fuerte en Sinaloa, México Es más que un recurso hídrico Es un complejo y vital ecosistema Merecedor de exploración, investigación y conservación Para profundizar en el entendimiento de este ecosistema Decidimos participar en el Home River Bioblitz 2023 Esto fue una exploración intensiva Que realizamos en la biodiversidad del Río Fuerte Del 22 al 24 de septiembre La población de San Petersenburg Ahora está estimada a 5 millones Es un parque de muchos grandes parques Y el Parque de Paboské, donde organizamos el River Bioblitz Este año es uno de los más grandes Fue de visita todo el año Con alrededor de 1.5 millones de visita por año Y el pequeño y pequeño río de la Slavenka Es el centro del parque Con una valoración de la pared Con una valoración de la Paboské Yo organizo el Home River Bioblitz En mi home river Porque todos dependen de la Paboské Y la gente aquí Realmente llamó la Paboské Así que creo que solo me hace sentido Que organizo la Paboské Closamente a la Paboské Es un lugar donde los niños pueden jugar O sea, o yo como un hombre O sea, como un hombre O sea, puedo mirar Y mirar Y mirar Y mirar Y mirar Y mirar Y hay muchas cosas Incluso Este lugar Que es un templo Que es situado En el río Entonces el río Es el centro Es el río De nuestra comunidad Organizamos Bioblitz En el río En el río Porque Nos creemos Que es crucial Que conecte Nuestra comunidad Especialmente Los niños Con el ambiente natural En el río Nos vamos Nos vamos Nos hemos encontrado Pero más importante Nos vamos Nos vamos Fotografías De plantas De animales Y cualquier otro Organismo Que vive En el río O en el río Nos ponemos En el río Naturalist Para ayudarnos Los científicos En el río Para entender Lo que está pasando En estos ecosistemas Especial Connexión Entre la río Y las comunidades Que proporciona Sustancia Y la vida Para muchos En el río En el río Es una source De agua Para agriculta Es un lugar Para la comunidad Para recreación Reflexión Y cultural Events El bioblitz Para este Particular Es el segundo El primer El primer Es bringing La comunidad Para la primera First time To look At small Invertebrate Small Living things That live In the Water system But for This year It also Bring into Attention Of the Invasive Species Which is The black Chin Talipia People Now say That they're Going to Keep watch And try To prevent It from Spreading In the Freshwater Area La BioBlitz contribuye a nuestra comunidad por fostering una sensación de protección ambiental y educando a la comunidad, especialmente a los niños. También nos ayuda a entender la biodiversidad de los ríos y documentando estos espacios, podemos contribuir a las bases locales y globales de la salud ambiental. Este río es hogar de una amplia gama de especies, muchas de las cuales están potencialmente sin documentar y muchas otras en riesgo debido a varias amenazas, como puede ser la contaminación por desechos sólidos, por retornos de descargas de agricultura con agroquímicos y sequía por cambio climático. Esto lo hicimos como actividad educativa sobre la ciencia ciudadana y la tecnología que se usa actualmente en la conservación. Por otro lado, River BioBlitz nos ayudó a apoyar la innovación de la innovación comunitaria y facilitar la gente a tomar action para la vida de la ríos. Esto fue una experiencia de prospección enriquecedora con la cual esperamos ampliar nuestra participación el próximo año para incluir a las comunidades comunitarias. Saludos a todos desde México. So, join other hundreds of people in this global initiative. The home area of BioBlitz is for you, is for your community, is for your family. Join us. Be a citizen scientist. It is a bubble Ankara. You.. Yeah. I will.. You.. You.. I will win.